Con mi jean yo estoy frustrado, pásame el agua que hace calor Con su cintura ella me motiva poniéndome chevere, yeah Chevere, chevere, jean, chevere, 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 jean Chevere, chevere, jean, chevere, chevere No compres fritura que te contamina Hasta las chaspiadoras quieren cuerpo de vitrina Bebete tu proteína, beñate con vitamina El jean la tiene fina, su cuerpo me fascina Chevere, chevere, jean En el capítulo anterior de Chevere, jean Tú averiguaste ya por qué ese hombre dejó a esa mujer ¿Quién era que te llevaba la contabilidad? Yolanda Ah, tu langa Desde que ella llegue me tratan como el jefe de esto Se me arrodillan cuando yo pase Y ahora yo estoy frito, Marcelo De eso yo sé, de eso yo sé Eso es lo que se llama un amor a primera vista platino Yo veo la chapija que tú le vas de esa pobre doña A mí me da hasta pena Ya sí, súper motivada Lista ¿Quién le quiere llamar al jefe, verdad? Sí, llámalo, ok, llámalo Rey Señor Rey Que pase por recepción Que está su clienta VIP Aquí esperándolo Gracias Ya, vine por ahí Mira una mentica Por si, tú sabes, te pone mala Tú tranquila Hay que... Lista Más que un boyacado Son 15 C Tú tienes que darle confusión de múculo Confusión de múculo Uno, dos, tres, cuatro Confusión de múculo Confusión de múculo Para que no pienses Tú lo confundes Porque un día tú haces una cosa Y otro, otro Nunca repites Nunca repites Si tú repites Se convierte todo en un mecanismo Y el cuerpo no sabe Y no funciona de la misma manera Sí, supa también Es muy buena Para adelante Para atrás, para arriba, para abajo Los muchachones Saludos Oh, bien Hola El mejor jefe ¿Qué vos jefe? Bien, bien Flor Encantada Hola Welcome, welcome Como anillo al dedo Flor Hola Tu cara me suena Ay, sí Qué bueno Le suena como campanita Ay, nariz Se lleva muy bien ¿Y tú? Flor Flor Flor, sí Bien Vinicio, Vinicio Hola Vinicio Él también es ¿Te le entreno? 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 Se ve que usted se lleva muy bien ¿Te crees? Espectacularmente bien Espectacularmente bien Es que Súper bien Muy bien Nosotros lo admiramos Porque él es un emprendedor Un emprendedor Súper Que va a dejar tu presión Oye, es que Todo esto está bajo tus hombros Hace mucho tiempo Tú sabes que no solamente se trata de ser el dueño De ser el que maneja el dinero Del que haya construido esto De ser el más importante de la empresa Se trata de inspirar a los demás a ser mejor Vamos por aquí Vamos por aquí Seguimos por aquí Sí, sí, sí Ya vamos para cinco años Take care of Boston No entiendo Tú ves Con este documento Vamos a limpiar el asunto Eso sí No te metas en mal lío Yo, yo busco a mi quemadora. Eh, yo le voy a dar zumba a una gordita que tengo ahí. Isaura Tavera, que mujer más bella y elegante. ¿Y usted, amigo? Elpidio, un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Una mujer tan divertida como usted y un hombre tan chévere. ¡Qué buena liga! Mire, ¿y usted qué estaciona los vehículos aquí? Sí, yo se lo voy al paque. Mire, trabajo aquí. ¿Y ustedes se sienten en condición de estacionarlo, de verdad? Yo tengo 10 años trabajando aquí. Usted puede confiar en mí que yo se lo voy a parquear nítida. Se la lavo si usted quiere. ¿Y no se puede quedar ahí? No, 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 no. Es que yo la recibo. Venga, venga, pásame. ¿Pero usted ve bien? No, yo veo bien, yo veo bien. Sí cruzado, pero bien. Bueno. Pásale yo. Está bien. Ay, Dios. Pasa por ahí, pasa. Pasa por ahí. Al paso, amigo yo. Está bien. Bueno, yo tengo que... Quemadores, mimos... Mira, vos. Echando pavo a mano, eh. Está bien eso. Mira, vos. Mira, vos, no relájelo, no relájelo. Porque tú sabes que a mí me da triquito en los muertos. Mira, vos. ¡Ay, confío! ¡Teo! ¡Teo! Ah, bueno. Estos productos lo tienen a él. Fast and furious. ¿Viste esa morenita? Dime si esa morenita que estaba ahí en la caminadora, eh. Es un cuarto bate. ¿Tú te imaginas tú al frente de esa muchacha? Diridiéndose aquí, pula. ¡Jajaja! El día... ¡Teo! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Vicel! ¡Vinicio! ¡Teo, Teo! Te necesitan. Te necesitan ver ahora. Ahora mismo, eh, perdón. Disculpe, caballero. ¿Qué pasa? Ah, eh, hay... Vinicio cálmate. Respira. Piensa. ¿Qué es lo que pasa? Te necesitan ahora mismo para que bajes conmigo. Para que tuve una cosa que hay. Mira, Terequito, esa vaina. No quiero verga con eso. Ok, 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 ok. No sé a alguien que le bajó el azúcar. Mientras tanto, 3D15, 13D15, de plano, inclinado e invertido también. Vinicio no ha empezado. Vamos, por favor. Yo vengo ahora, Marcelo. Y él trabaja aquí. Teo, 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 Teo. Teo, 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 Teo. Ve a ver lo que te estoy diciendo. Ve a ver. Vinicio. ¿Qué fue lo que te dije hoy? Yo fui y estaba piramó, piramó duro, duro. Yo lo toqué y se fue a un lado. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, algo así que si yo no sé. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Yo no te entiendo, Vinicio. Ven a ver, ven a ver, ven a ver. Oye, ven a ver. Oye, ven a ver. Vinicio, cálmate. Ven a ver, ven a ver. Yo lo he tirado, mirálo, mirálo ahí. Está frío, está duro. Ven. ¿Pero tú lo revisaste? Está duro, está frío. Tócalo, tócalo. No, 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 no. Que yo no puedo ver muertos. Yo no puedo ver muertos. Me va a dar algo. ¿Qué tú estás haciendo? No es Nacha. Guálame eso. Ay, Dios mío. Esto no está bien. Esto no está bien. Hay que, hay que. Ay, si se entera. Oye, mi amor. Nadie puede enterarse. Ok, ok. De esto, ¿ok? Ok, ok, ok. Si aquí alguien se entera de que hay un muerto. Ay, Dios mío. Me van a cerrar. Me van a cerrar. Acá de preso. Llámate Rampolla. 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 Mira, mira. Rambo. Rambo. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. ¿Qué le pasa a Bini? Que lo veo como muy rápido hoy. So fast, bro. Si. 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 Vamos a preguntarle. Ya, bro. Si. Linda. Está encantando. Si. Ahí sí. Sigue ahí, oíste. Con esa misma intensidad. Así que me gusta. Es como una energía eléctrica. Que tengo por todo el cuerpo. Una cosa bien. Como si todas las edes tuvieran conectada ese cuerpo. ¿Verdad que sí? Que vaya que salud. Sigue ahí conectada ese circuito 24 horas, oíste. Vengo ahora. Let's go, let's go. Este hombre sí pesa. Vengo. Bien. Hey, boss. Allá. Eh, ¿le pasa algo a vos? Eh, saladita. India. Me comí. Ah. ¿Qué le sucede a Benicio? Que lo veo como acelerado. ¿Por? No, que está como más acelerado que nunca. Más, más. Sí, ¿verdad? Yo me fijé, sí. Tú sabes que a veces estos muchachos vuelven locos y comienzan a meter culpa pacientes que no son muy, muy, muy legales y lo combinan con almendra y con cosas naturales que no van. Al cachofo, al cachofo. Exacto. Pero, en mis manos, ninguno de ustedes se me va a perder, ¿ok? Yo estoy aquí. Gracias. Yo estoy aquí para ayudarlo y para protegerlo, ¿ok? Sí. La imagen de nosotros para el mundo. Dame ese pipí. Dame ese pipí. Dame ese pipí. Que no estoy bien. Es en mi baño. Lo bañé. Pero, tranqui. Bien, boss. Me encargo de eso. ¿Cómo? Mamá, tíquame. Hey, tus detalles. Siempre. Gracias, hermano. Es que, boss. ¿Sabes? Hey, estás bajando. Hey, cuidado. El cuerpo es jojo. Siempre es jojo. Nunca la hay. Nunca caros. Sí. Nunca caros. Bueno. Ok. ¡Rampolla! Oye, mira, mira. Teo te quiere, ven al baño. Teo te quiere, ven. Vinicio, eso es un crimen. Esto es un crimen. ¿Por qué lo han matado fue? ¿Cómo tú no sabes? Lo que pasa es que después que está en el suelo no sirve. ¿Cómo tú hablas así de Mirambó? Mirambó tiene muchísimo tiempo trabajando aquí. Una gente buena. Una gente trabajadora. No estoy hablando, Vinicio. Cálmate. No estoy hablando de Mirambó. Estoy hablando de mi bizcochito que se me cayó. No estoy bizcochito. Oye, Teo te quiere, ve. A Mirambó le doy una vaina. Vamos. ¿Qué es una vaina? ¿Una vaina? Otra de las cosas de los dominicanos. Cálmate. Cálmate. Vinicio me va a matar. Mira, me recogí el bizcochito. Me lo tuve aquí. Como que… ¡La polla, vamos! Como que nunca me entere que pasó nada. Vea mañana en Chévere Gym. ¿Qué es lo que pasa? No estás respirando. Oh, my God. Yo me quiero inscribir aquí. Esa es la actitud. Saludos. Buenos días. Abogado. Hay que llamar al 911. Nadie va a llamar a nadie. Marcelo. Dios quiera, y tú lo sabes, que se va a enderezar todo. Te atrapé infragante. ¿En qué? Ya yo lo sé todo.